¿Qué es la crisis mundial y las alternativas? Las propias alternativas capitalistas a la crisis, ¿no es cierto? Vamos a empezar hoy seguramente por una visión general del tema y después vamos a irlo profundizando en análisis de algunos países que son decisivos como los de Estados Unidos, China, etc. Hoy empieza un ciclo que va a dictar Jorge Meister, un ciclo de conferencias cuyo eje es la crisis capitalista internacional y las alternativas del socialismo. Es una actividad abierta al barrio, pero limitada por la capacidad física del lugar que son aproximadamente 40 personas y son 3 conferencias, una hora, otra el 14 de septiembre y otra a fines de septiembre con un ciclo intermedio de estudio de materiales que va a dictar Jorge y con un material básico que es el último libro de Jorge Meister que es el comunismo del siglo XXI. Es una actividad importante en doble sentido. En primer lugar, para esclarecer sobre lo que está pasando en el mundo y qué repercusiones y cómo la Argentina está insertada en eso. Y lo otro, que según yo fui invitado, esto tiene un carácter militante. Entonces me parece que en ese sentido es sumamente importante que los que desempeñan un trabajo militante tengan claras las cosas de lo que está pasando en el mundo. Bueno, la Asamblea del Pueblo es una de las organizaciones asamblearias, creo que es la única organización asamblearia que quedó en pie desde la época del 20 de diciembre en adelante, transformada en una organización política y social con un fuerte anclaje en los barrios de la zona sur, sobre todo Santelmo, Montserrat, Constitución, con un trabajo muy importante entre los sin techo, entre la gente de la calle, entre los más humildes, los inmigrantes, los vendedores ambulantes, pero también con una impronta cultural a la que le damos mucha importancia. Porque partimos de que es imprescindible para poder superar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la gente, es dar herramientas culturales y políticas que les permitan comprender, entender lo que está pasando y por qué está pasando.